El hijo de rana, rinri en renacuajo, salió esta mañana, muy tieso y muy majo El hijo de rana, rinri en renacuajo, salió esta mañana, muy tieso y muy majo Con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda Muchacho no salga, le grita mamá Pero él hace un gesto, llorando se va Ayer en el camino un ratón vecino Y le dijo, amigo ven ustedes conmigo, visitemos juntos a doña ratona Y habrá pancachala y habrá comilona El hijo de rana, rinri en renacuajo, salió esta mañana, muy tieso y muy majo El hijo de rana, rinri en renacuajo, salió esta mañana, muy tieso y muy majo ¿A poco llegaron y avanza ratón? Estiras el cuello y coge el alabón Dados a otro golpe pregunto ¿Quién es? Yo doña ratona, beso a usted en los pies, está usted en casa Sí señor, sí estoy y celebro mucho, pero a ustedes soy Estaba en mi oficio ir a nuevo don, pero eso no importa, bienvenido soy Se hicieron la venia, se dieron la mano, y dice ratico que es más veterano Mi amigo el de perder rabia, calor de mel de cerveza, hágame el favor El hijo de rana, rinri en renacuajo, salió esta mañana, muy tieso y muy majo El hijo de rana, rinri en renacuajo, salió esta mañana, muy tieso y muy majo Y en tanto que el pillo, consume la garra, mando a la señora a traer la guitarra Y a Renacuajito le pide que cante versitos alegres con la relegante Hay de mil amores, lo hiciera señora, pero es imposible darle gusto ahora Que tenga un jaznate más seco que estopa y me aprieta mucho esta nueva ropa No siento infinito, respondete a rata, aflojece un poco, chaleco y corbata Y yo mientras tanto les voy a cantar una cancioncita muy particular Yo no soy obediente, siempre hago lo que me da la gana Y bebiendo cerveza, roña, aguardiente, nadie me gana Más estando en esta brillante función De baile, cerveza, guitarra y canción La gata y sus gatos al dar el umbral Y vuelve hacia aquello el juicio final Doña gata vieja, tricho por la oreja Al niño ratico maullándole hola Y los niños gatos a la vieja rata Vino por la pata y otro por la cola Don Renacuajito, mirando este asalto Tomó su sombrero y dio un tremendo salto Y abriendo la puerta con mano y narices Se fue dando todas noches muy felices Siguió saltando tan alto y a prisa Que perco el sombrero, rasgó la camisa Se coló en la boca de un pato trago Y este solo embucha de un solo estirón Y así concluyeron uno, dos y tres Ratón y ratona y el rana después Los gatos comieron y el pato cenó Y mamá ranita solita quedó Y mamá ranita solita quedó El hijo de rana, mi vida en el pavo Salga esa mañana, porque soy muy majo El hijo de rana, mi vida en el pavo Salga esa mañana, porque soy muy majo El hijo de rana, mi vida en el pavo Salga esa mañana, porque soy muy majo El hijo de rana, mi vida en el pavo Salga esa mañana, porque soy muy majo El hijo de rana, mi grito en el cuajo, salió esta mañana, muy queso y muy majo. El hijo de rana, mi grito en el cuajo, salió esta mañana, muy queso y muy majo.